...y que bueno que se haya hecho presente, ¿no? Los medios de comunicación van a ser el agradecimiento público a la madre de su persona. Lo más importante es que usted esté más tranquila sin trabajar muy bien con los niños. Y los felicito. El centro son nuestros alumnos, todo es por ellos. Y queremos, como le decía, delimitar lo que es patio y lo que es trabajo de... Ahí para que no salgan. ¿Por qué esto no se tarrajea? ¿Se da cuenta? Claro. ¿Se da cuenta? Ya no lo vamos a tarrajear para que Cordini sea un solo trabajo, ¿no? Moro, los ha apoyado con dos niños de San Jacinto y de San Cagano son ciudadanos jóvenes. Están incluyéndolos allá en el municipio de Moro. Y de Pia también. No, realmente no lo esperábamos. Pero estamos sumamente contentas y agradecidas de la gente, de Dios y del alcalde de Nuevo Chimbote que ya ha hecho posible en gran parte nuestro sueño. Seguimos esperando todavía cemento, fierros. Un llamado a todos los que están escuchando, que puedan cooperar con nuestro centro educativo, que atendemos a niños especiales con diferentes deficiencias y que son muy queridos acá. Y le pedimos esta ayuda, que consiste, puede ser un ladrillo o cemento o dinero. Y le pedimos esta ayuda, que es un ladrillo o dinero. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ya! Ve a todos los trabajos, después ya... De acá, ¿no? Sí. ¿El lado está aquí? ¡Nabo! ¡Ah, Nabo! ¿Qué es el mundo del Nabo? El encurtido de... ¡Nabo! El Nabo. El lugar, el lugar, el lugar, ¿vearon? Sí, el Nabo. ¿Y es la que tiene esas botas? Sí, la de Nose. ¿No? ¿Hasta hay otra con la danza? ¡Ah, también! ¿También está con Nose? ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! ¡Ahí, sí, sí, sí! Fuerza, fuerza! Fuerza, fuerza! ¡Ah! Te echame, te echame, te echame, te echame! ¡Emporgas! ¡Gracias!